...buscando meter algún tipo de servicio, es buena la jugada, atención con el centro, Ormeño que controla, Ormeño... ...Gol... Pelota perfectamente filtrada, ve el movimiento, Velázquez juega con un sable adentro, sale mal Palos, aquí en esta repetición vemos Warrior, sale tan mal que le deja un espacio gigantesco entre él y el poste, y Ormeño, sin ver, dice, seguramente ahí está, ese olor que tienen los delanteros a portería Warrior, ve, la marca de Velázquez no puede ser, tarda una hora en arrancar... Y eso que el centro de Aguilar... Tarda una hora en arrancar y después... Machucadón.